Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo de corazón, ¿vale? Dije, tengo que entregar lo que es la lectura bonus para mi sacerdote, para mi sacerdotisa, para mi andrómeda también. Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Todos los viernes a las diez y media de la noche, horario de España. Si Dios quiere, hacemos lo que es un super chat. El otro punto, Virgo, cada vez que yo cuelgo lo que es un video, los primeros minutos tardan en aparecer lo que es el audio. No es que yo quiera ponerlo así, simplemente debe pasar algo lo que es en la actualización de YouTube. Reinícialo. Solamente pasa con los móviles, con los celulares. Mi querido Virgo, empezamos, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo para vosotros con mucha fe. A ver, Virgo, 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 ¿qué nos quieren decir el oráculo para ustedes con mucha fe, mi querido Virgo? Y los ángeles también, ¿vale? Que es muy importante para mi sacerdote, para mi sacerdotisa. Vamos a ver qué nos dicen. Punteros, como siempre, yo estoy sorprendido con ustedes, cariño, pero gracias de corazón. Me dicen los enamorados. El arcángel Rafael. Relaciones íntimas reflexiona atentamente sobre las decisiones que quieras tomar. Buena salud. Siento que te va a llegar algún tipo de noticia, de mensaje. Vas a estar en una encrucijada, Virgo. Siento un cáncer también para vosotros, ¿vale? Un tauro. Posiblemente, a lo mejor vas a estar en esa encrucijada de tomar lo que es una decisión. Si te quedas con esta persona, si lo dejas pasar, vas a descubrir cosas ocultas porque la carta de los enamorados, en este caso de los ángeles, nos hablan también de las comunicaciones. El oráculo. Pero, sin embargo, me dicen, luego de la tormenta va a llegar lo que es la calma, mi querido Virgo. Siento un tauro y un acuario ahora, un acuario. Es muy importante que te lo tomes las cosas con calma, ¿vale? Con humor. Tómatelo con humor, Virgo. Porque luego va a llegar la calma, pero siento que vas a tener de repente unas semanitas de cosas muy impactantes que van a llegar, ¿vale? Cosas muy explosivas en tu vida. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, te voy a dar signos. A ver, cariño, prepárate, Virgo. Prepárate sobre todo mentalmente, pero no tampoco te estés sugestionando. Richard, tú me has dicho que ahora todo va a ir mal. No, no, cariño. Simplemente que van a pasar sucesos muy impactantes lo que es en tu vida. Pero tú ve preparándote mentalmente. Vamos a continuar. Vamos a ver. A ver, mi querido Virgo. Vamos a ver signos, signos, signos. Posiblemente también con los hijos o con un amigo o una amiga. Porque se me ha caído la carta de Leo. Me sale un libra. Me sale otra vez un libra. Trámite legales. Trámite legales. Decisiones, cariño. Pisis o acuario. Me sale lo que es la torre. Capricornio o escorpio. Cáncer. Y cierras con Capricornio. Yo lo que siento, Virgo, que muchos de vosotros están lo que es en trámite legales. Vas a tener que tomar una decisión. Va a llegar de repente algún mensaje que te va a querer desestabilizar un poco. Pero sin embargo, nos dicen vas a tener que luchar con esto, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del carro y la carta del diablo. Muy bien. Continuamos. Iniciales de una vez. Y luego las energías. A ver, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos quieren decir para Virgo? La letra K, la letra T, la letra E y la letra D. Muy bien. Casi digo F, cariño. A lo mejor hay un F por ahí. De feo y de fea. Tu ex, tu ex, Virgo. Vamos a ver qué nos dicen las energías para vosotros con mucha fe, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es una lectura bonus generar. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios al universo. Empezamos. Estoy viendo que te entregan como un documento, ¿vale? Veo que va a haber de repente algún tipo de resolución o tú vas a estar de repente revisando documentos. Veo muchos peces, cariño. Los peces yo lo vinculo con el dinero, trabajo, proyectos, etcétera, etcétera. O herencia también. Estoy viendo también joyas. Joyas, cariño. Posiblemente tú te vas a enterar que de repente la persona de tu interés te tiene un regalo o en base a una joya, en base a un regalo, te vas a enterar de situaciones también ocultas. Estoy viendo también, Virgo, siento un géminis, ¿vale? Si digo signos sin querer es porque está aquí. Estoy viendo también que tú, tú, cariño, puedes ser un hombre o una mujer, está haciendo como un corte, un corte para poder sacarse una herida, cariño. Muchos de ustedes siento que están de repente haciendo algún tipo de trabajo relacionado con la magia para liberarte de algo. O alguien te está ayudando para sacarte todo el mal que llevas dentro. Sí, porque en ese corte que tú estás haciendo sale, cariño, como una masa color negro, pero medio verdoso. Entonces nos están diciendo o te están abriendo el camino o tú estás haciendo algo y te estás retirando el mal. Y estoy viendo, estoy viendo como si hubiera un ave, pero muy como si hubiera caído lo que es en el lodo, en el lodo. Siento que inclusive de repente han hecho algún tipo de sacrificio con animales, mi querido Virgo, ¿vale? Pero posiblemente tú te estás haciendo algún tipo de limpia o te están ayudando para que tú te liberes de esto. Muy bien, cariño, qué lectura, sinceramente, qué lectura. Yo creo que algo impactante vas a descubrir o algo va a pasar. A ver, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir carta guía. Carta guía para Virgo, carta guía para Virgo, cariño. La carta del 2 de Pentáculos que nos hablan de las ilusiones, de las ilusiones. Es muy curioso, se me ha quedado esa imagen, cariño. Es como si te estuvieran arrancando el mal de tu cuerpo, como si te estuvieran sacando toda esa cochinada que lleva dentro, pero, cariño, vamos a ver. Y tenemos aquí lo que es la carta del mago. Yo lo que siento, Virgo, que últimamente tú vas a empezar a sentir otro tipo de energía en tu vida. Posiblemente por la limpieza que te estás haciendo o porque alguien te está ayudando. Porque tenemos la carta de la ilusión con la carta del mago, que es buena carta, ¿vale? La carta del 10 de Pentáculos, cariño. Siento que para muchos de vosotros llega el momento de conocer a una persona especial. Alguien que está vinculado con el hilo de la vida o simplemente las personas muy cercanas a ti van a ver reconocimiento para vosotros. Vamos a continuar. A ver, Virgo, y sale la carta de la estrella. Mi querido Virgo, cariño, a ti te va a llegar algo fuerte, algo impactante. O te llega la oportunidad de tener lo que es una relación con una persona que tú estabas destinado o destinada a estar. Puede ser alguien del pasado, puede ser alguien nuevo también, porque me dicen por destino. Noto que vas a estar muy ilusionado, muy ilusionada. Como tenemos también lo que es la carta del mago, la carta del mago nos vincula en todos los aspectos. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser salud también. Salud. Yo no soy de hablar de salud, pero también salud. Pero yo veo aquí, Virgo, magia, magia para vosotros. Alguien te está liberando, tú te estás liberando o estás haciendo una limpieza. Veo magia, Virgo. Y cierras con la carta de la estrella. ¡Ay, por Dios! Por Dios. Por eso que nos decía, después de la tormenta llega tu paz, llega tu tranquilidad. Esa visualización, Virgo. Virgo, que yo he visto que tú abrías parte de tu cuerpo, tal cual, ¿vale? Y tú prácticamente metías tu mano y sacabas de ahí, cariño, como lodo, como color verde. Pero era muy asqueroso, te soy sincero, ¿vale? Pero tú mismo te sanabas, tú mismo te curabas. Tú sabías que estaba el mal ahí y te lo sacabas, cariño. Es muy impactante lo que he visto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen tú, 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 tú. El tarot urbano. A ver, Virgo, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot urbano para Virgo? ¿Qué nos quieren decir el tarot urbano para Virgo? Esta carta. Me dicen también, ha llegado el momento, ha llegado el momento de que empieces a reconocer toda la bendición o toda la abundancia que tú tienes a tu alrededor. Todo este tiempo, cariño, has estado un poco ciego, un poco ciega. Vamos a continuar. ¿Por qué me sale esta carta? La carta del nueve de basto. ¿Por qué me sale? Mira, vas a empezar a tener claridad, claridad. Vas a empezar a comenzar algo nuevo en tu vida, me dicen, cariño. Yo siento, Virgo, yo siento que todo este tiempo, todos los bloqueos, todos los problemas que tú has estado teniendo, ha sido por manipulación, manipulación. No todo tiene por qué estar vinculado con la magia, porque a lo mejor puede ser que tú has descubierto algo y ahora has tomado la decisión de pasar página, de empezar algo nuevo en tu vida. Pero otro grupo de ustedes se está haciendo una limpieza, se está curando, se está liberando. Consejo que te doy, cariño. El consejo que te doy, Virgo. Así, mira. Así, boquita cerrada. Boquita cerrada. Si tú estás haciendo una limpieza, si tú estás haciendo un trabajo para tu sanación personal o de tu entorno, así, mira. Cariño, boquita cerrada. ¿Por qué te digo? Porque las personas que te han hecho el mal, las personas que te han hecho el daño, están atentos. Están viendo tu evolución. Están viendo si tú sufres o no sufres. Entonces, no les deas motivos para que reactiven esto. ¿Vale? No les deas motivos, cariño. Tenemos aquí la carta de la abundancia, la carta de la celebración, cariño. Vas a estar triunfando, Virgo. A ti te viene algo maravilloso y hay que agradecer a papá Dios. Gracias Dios, todopoderoso. Gracias Jehová, Yahvé, los ángeles, los arcángeles. Todas las energías del universo que está empezando a premiar a Virgo porque se lo merece, cariño. Siento que te llega la abundancia en todo sentido, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Pero es por una limpieza también. Vamos a continuar. Te salen cartas maravillosas. Voy a barajear aunque te salen cartas maravillosas, Virgo. Vamos a ver. Por Dios, casi me atoro con el caramelo, Richard. Por Dios, miren lo que me dice. Va a haber celebración y cierras con la carta de la estrella. Vas a tocar el cielo con tus manos, mi querido Virgo. Vas a estar celebrando algo. Algo bueno viene, ¿vale? No quiero que me digas, Richard, llevo mucho tiempo escuchando esto y no me llega nada. Está siendo negativa. Está siendo negativo. Recuerda la ley de la atracción. Si tú dices que no te llega nada, pues no te va a llegar nada. Tú tienes que decir yo lo afirmo, yo lo confirmo, yo lo recibo con los brazos abiertos al Kevin que me lo voy a comer. Tú tienes que decir esto, Virgo. Pero si tú dices, Richard, nunca me llega. Richard, ya pasó un minuto que no pasa esto. Pues no te va a llegar, Virgo. No te va a llegar. Todo es energía. El universo te da lo que tú estás pensando, lo que tú estás llamando, lo que tú estás visualizando en estos momentos. Empieza a visualizar para tu bien. Es esto, ¿vale? Ay, mi querido Virgo, por Dios. Vamos a ver qué me dice en el tarot. Arcanu, mi querido Virgo. A ver, ¿qué me dice en el tarot Arcanu para Virgo? ¿Qué me dice en el tarot Arcanu para mi querido Virgo? Vamos a ver. Ay, por Dios, Virgo. Mira lo que te sale, cariño. Mira lo que te sale. Richard, te he vuelto loco. Sí, me he vuelto loco y es por tu culpa. Mira, la carta de los enamorados, cariño. O te llega una noticia, un mensaje. No todo tiene que ser amor, ¿vale? Porque a lo mejor de repente te llega esa noticia de ese trabajo, de ese proyecto, de ese préstamo, una propuesta o el amor. O vas a conocer a tu alma gemela, aunque en estos momentos todavía no sea nada. Cariño, las almas gemelas aparecen para ayudarte. En tus momentos más difíciles, ahí aparecen las almas gemelas. Ay, por Dios, más cariño. Vamos a ver qué va me dice. A ver. Ay, por Dios, Virgo, Virgo. Es tu momento, es tu día, es tu hora, Virgo. Por Dios, cómetelo. La carta del caballero de pentáculos. Una oportunidad para empezar algo nuevo en el dinero, en el trabajo, en el amor. Una propuesta, me dice. Y te va a gustar ese muchacho y esa muchacha. A ver qué va me dice. Vamos a ver. Voy a barajear bien, ¿vale? Vamos a barajear bien. ¿Cómo puede ser que todo sea perfecto? Me dice. Esa persona que llega, esa persona que llega te va a ayudar con esa carga, con esa carga que tú tienes. En cualquier aspecto. Richard, tengo problemas económicos. Estoy hasta aquí de deudas. Como yo, cariño, estoy hasta aquí. Pero viene una persona que te ayuda. Posiblemente te da un préstamo o algo por el estilo. El otro punto también, mi querido Virgo. Richard, estoy sola. Estoy solo. ¿Con quién voy a pasar Halloween? ¿Con quién, cariño? Con tu mostrito o con tu mostrita. Pero hay una persona que llega. Llega para que tú recuperes otra vez la fe en la vida, mi querido Virgo. Ay, gracias, cariño. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver. Siento que inclusive vas a hacer un viaje. ¿Quieres hacer un viaje o esta persona te propone hacer un viaje, mi querido Virgo? Porque tenemos la carta del 6 de espadas, cariño. Llévame. Quiero irme de vacaciones. Llévame. Y tenemos aquí lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Ay, Virgo, me pica hasta la nariz de los nervios. Vamos a ver. ¿Qué va? Me dice. Ah, Virgo, 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 Virgo. Alguien viene a ayudarte, a rescatarte. Te hacen propuestas. La carta del caballero de espadas, cariño. Siento que luego, siento que luego tú vas a tener que hacer también las cosas por tu propia voluntad, ¿vale? Luego siento que esta persona te va a decir, ya te he ayudado, ya he estado contigo en los peores momentos. Ahora tú tienes que tomar decisiones. Mi querido Virgo, como dicen, ¿vale? No es amor al chancho. También es amor al chicharrón, cariño. Bueno, esta persona te ha ayudado. Esta persona te va a ayudar. Va a estar contigo. Richard, pero bueno, lo hace porque es buen samaritano, ¿vale? Buena samaritano, cariño. Lo hace porque te quiere comer. Te quiere comer, Virgo. Lo hace porque está enamorado de ti. Está enamorada de ti. Por eso lo hace, Virgo. Ay, Richard, no creo, Richard. Ay, de verdad, Virgo. Ahora vas de inocente. Ahora vas de niñata, Richard. Virgo, cariño, lo tienes todo ya. Va a llegar un hombre, una mujer que está contigo, que te apoya, que te ayuda. Y pues tiene sentimientos por ti. Es normal, cariño, que las cosas pasen así, ¿vale? Ay, Virgo, Virgo, Virgo. Hasta mis vecinos hacen bulla ya. Este loco empieza todos los días. Vamos a ver economía, ¿vale? Nos relajamos un poco y vamos a ver economía. A ver, ¿qué me dicen para Virgo? ¿Qué me dicen para Virgo? ¿Qué me dicen para Virgo? Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Con mucha fe. Virgo, 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 Virgo. A ver. La carta de la luna, la carta de la templanza, alguien viene a ayudarte. Es por destino. Almas, almas. Porque la carta de los enamorados también nos hablan de almas gemelas y también puede representar lo que es Géminis. Y aquí la carta de la templanza nos hablan de almas. Alguien viene a ayudarte en la parte económica. La carta de la rueda, un avance, una propuesta, un contrato o un viaje, Virgo. La carta del ermitaño y la carta del sol, algo que has estado esperando. Y vas a tener estabilidad un largo tiempo. Un largo tiempo. Pero luego siento que tú vas a querer hacer algo por tu cuenta también. Esto es normal. Esto es normal. Todo es evolución. Todo es crecimiento. Tú estás de repente una temporada en un lugar aprendiendo, capacitándote, etcétera, etcétera. Pero luego nosotros queremos aprender más. Cuando ya no hay nada que aprender en un lugar, pues nos abrimos. Buscamos nuevas oportunidades. Esto es normal, ¿vale? Pero alguien te propone, cariño. Ay, por Dios. Me quedo hasta sin voz. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Virgo. Me dice, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento aire. Hay una persona que te pide tiempo, pero tú no confías mucho, Virgo. Me dice, Richard, siento que me está mintiendo. Puede ser, ¿vale? Esta persona puede ser de contextura normal. No veo que sea tan grueso. Puede ser inclusive delgado o delgada. No es tan alto, ¿vale? Al menos un grupo no. Veo que esta persona viene de una ciudad muy cosmopolita, muy grande o un pueblo muy grande, ¿vale? Es esto. Pero sin embargo, siento que esta persona también te espía. Esta persona siempre está atento o atenta de tus movimientos. Vamos a continuar, cariño. La carta de la sacerdotisa. Últimamente sientes una conexión con alguien en concreto. Posiblemente todavía ni se conocen en persona. A lo mejor tienes algún tipo de contacto por las redes sociales o simplemente me dices, Richard, últimamente sueño con una persona que no conozco. ¿Por qué pasa esto? Porque es tu conexión con él, cariño, o con ella. Porque es tu alma, tu llama gemela o una relación kármica. Posiblemente esta persona sea de elemento tierra. Especialmente un Tauro o un Virgo. Es una persona muy atractiva. Se pinta el cabello de cualquier color, ¿vale? Veo colores en el cabello aquí. Es una persona que también que se cuida mucho lo que es en la parte física. A lo mejor de repente su trabajo también está vinculado a algo con la venta de ropas, modelaje, cuidado del cabello, cosmetólogos, barberos, etcétera, etcétera. Vamos a ver. O una persona muy espiritual. Siento que esta persona también tiene lo que es un cargo importante. Para muchos de vosotros viene lo que es una noticia muy especial. Siento, mi querido Virgo, que alguien viene de afuera y te hace una propuesta o simplemente tú vas a tener una conexión con esta persona. Lo deseas y ellos también te desean, mi querido Virgo. Elemento fuego, ¿vale? Sagitario, Aries, Leo. La carta también del Cuatro de Oros. Siento que esa propuesta que te van a dar, posiblemente tú me vas a decir, Richard, no estoy muy seguro, muy segura, porque implica que dejes todo. Cuando te digo que dejes todo, posiblemente hacer lo que es un viaje. Un viaje fuera del país, fuera de tu ciudad. Posiblemente también estás lidiando con una persona que se encarga de recaudar fondos o una persona que alquila habitaciones, casas, un inmobiliario, etcétera, etcétera. Puede ser que también estás con un inversionista. Puede ser que estás con tu jefe o con tu jefa. O a lo mejor me dice Richard, estoy con una persona que no quiere renunciar a lo que tiene. Puede ser que sea una relación oculta, que esta persona tenga su familia, tenga su pareja, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esta persona te pide tiempo, te piensa. Es lo que me dicen aquí las cartas. Mi querido Virgo, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. A mí me ha encantado, te soy sincero. Apóyame, por favor, viendo lo que es la lectura completa. Comenta, comparte, da un like, suscríbete y estamos en contacto. Bendiciones, Virgo. Hasta la vista.